¡Vamos a echar el resto, ya vía! Con un clave el granaje sangrando en la boca Con una varita de mimbre en la mano Por una vara que lleva hasta el río Lleva Antonio Barbaro, el rey vialitano Y entraron en la luna, la luna, la luna Ponía en su frente su luz de azahar Y cuando apuntaban las claras de azahar Llevaba el reflejo del verde olivar Antonio Barbaro, el rey vialitano Antonio Barbaro, el rey vialitano El rey vialitano, el rey vialitano El rey vialitano, el rey vialitano De cielo con pena Se mueren de pena Llorando por ti ¡Vamos ahí! Antonio Barbaro, el rey vialitano Se mueren de pena Llorando por ti ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! El rey vialitano, el rey vialitano 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 Su faca en el pecho de un hombre sin tío Los celos perditos nublaron sus ojos Y preso en la trena, de rabia lloró De rabia lloró Antonio Barbaro, el rey vialatano La sernidad de los los zehn El rey vialitano, el rey vialitano Y ven ti, стороны la putra del rey vialitano Leí vialitano, el rey vialitano de tu boca de tu boca de puente a ni a lucera y de la luna de la ley de puente a ni a lucera y de la luna No ve la vida, la hermosita Deciera morena, se mueren de pena Llorando por ti Cuanto me dio más de media Se mueren de pena Y llorando por ti